Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ojo que aquí, pues es un fútbol muy curioso porque hay equipos que tienen en este momento tres partidos menos, como el América, que el primer lugar. No he visto muchos fútboles del mundo donde... No, no pasa. ...un equipo que aparte no va a poder, no debería de jugar en fecha FIFA como se juega en México ante Monterrey por el reglamento de jugadores aportados a la selección. Entonces el América podría estar rezagado tres partidos si es que esto sucede. De Monarcas, León al frente, América con tres partidos menos, bárbaro en el tercer lugar. Toluca, Veracruz y Cruz Azul. Más adelante viene Santos que se relega un poco por la derrota. Querétaro que está jugando bien al fútbol. Chiapas, Puebla, Pachuca, Tigres. Increíble verlo hasta abajo. Tijuana, Monterrey. Mira, Atlas, Chivas y Pumas. Dos de los equipos más populares y que más animan el campeonato. ¿Cuánta historia de los últimos cuatro de la tabla, no? Sí, antepenúltimo y penúltimo de la tabla. Un torneo muy, muy difícil para ellos. Nos vamos a la tabla de goleo. Ángel Eduardo Reina, que no ha metido goles en las últimas fechas, se mantiene en lo más alto del escarafón con siete dianas. Pablo Velásquez, que no pudo anotar esta semana el paraguayo con seis. Oribe Peralta, cinco. Héctor Rolman Silla, cinco. Y Jefferson Montero, el ecuatoriano, que hoy cumple años, cinco goles. Bueno, en el promedio se sigue uniendo Atlante. Ya comentamos lo que ocurre ahí. Puebla con su victoria salta al Atlas, lo deja en el lugar número 16. Ahí están los jaguares que toman un ligero colchón. Atlante necesita reaccionar y reaccionar pronto. Y nos vamos a lo que es la próxima jornada. En fecha FIFA, próximo viernes, Querétaro-Monterrey. Buen partido en el Estadio Azteca a las cinco. Atlante contra Monarcas Morelia. Pachuca recibe a los Pumas. Tigres contra Chivas, dos equipos surgidos en el volcán. Estarán disputando tres puntos importantes para ambos. León, en su estadio, recibe a los Jorres de Chiapas. Atacera local a las nueve de la noche del sábado ante Santos Laguna. Los Xolos reciben en la Perrera al Veracruz a las 21.30 horas. Para el domingo, Toluca, en el infierno, en el mes de diez, recibe a la máquina celeste Cruz Azul. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!